¡Chao! ¡A un tirito! ¡A un tirito! ¡Yo gané el Oscar! ¡La película! Yo estaba ahí, mi luz entré y chau, no, pero pasó por ahí. Yo me acuerdo de que la actuación fue espectacular. No era una cosa de loca. Muy buena. Es que si no hubiese estado yo no empezaba la película. Porque en el proceso de... Bueno, bienvenido, José Luis. Es un gusto estar, que estés acá a compartir la mañana. Yo también, estoy compartiendo la mañana. Estoy contento que me han invitado a presenciar el programa en vivo. Me anoté la semana pasada, dije ¿A dónde hay que llamar? Muy bien. Y saliste sorteado. Así que muy bien. ¿Eh? Bueno. Esta es tu casa, te venís como hiciste hoy tempranito. ¿Qué hiciste venir tempranito? Tempranito. No hay ningún problema. Avísame. Porque si no en la entrada, a ver si no te dejas de entrar si es temprano. El personal de limpieza acaba de llegar. No, 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 sí. Los compañeros. Bueno, aparte que tuve problemas también. ¿Qué pasó? No me pude dormir anoche. ¿Por qué hay vecinos? No sé si a ustedes les pasa. ¿Qué? De vecinos que tienen perros. Ah, sí. Que ladran y ladran y ladran y ladran. Yo vivo acá en colegiales sobre la calle Enrique Martínez. Y tengo, bueno, aparecen esos perritos de mierda. Claro, sí. No se ríen porque tal vez en cada barbaridad. Y hablan de tanto, ahora uno dice mierda. ¡Ah! ¡Qué olla! Pero por Dios, las cosas que yo dije, y las cosas que yo dije, y este que agrega que no se puede creer. Y esos perritos de mierda, aparte que son, parece el supositorio de Doberman. Son histéricos de mierda, de verdad. Es el ladrido molesto. A mí lo que me jode son los vecinos. Tengo uno. Porque perro, si puedes, cuídamelo que me voy de viaje. Y van, le dan de comer una vez por día y el perro le da todo el día. No saben lo que hace el perro de teléfono. Bueno, yo tuve un perro frente a mi casa que durante dos años y medio yo no pude dormir. ¡No! De las 7 de la mañana a día de noche. Bueno, pero bueno, son los perros. Ahora entiendo. A cualquier borracho que entró. Ahora entiendo muchas cosas. Largan la vaca. A cualquier borracho que entró una vez, se adquiere ese perro que está ahí afuera. Y salió un grandote y dice mío, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué gusta? Me quiero comunicar que ese perro, ese perro que está ahí está caliente. Perdón, era al revés. ¡Rebobinemos! ¡El que estaba borracho era el que estaba adentro! ¡No! No, 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 no. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿De quién es ese perro que está ahí afuera? Ajá. El mató. El mató. Ahí está la cosa. Y no te dice mío, era un policía. Era mío, agente, ¿por qué? Se le quiero decir que ese perro está caliente. Yo lo dejé en la sombra, juro por 10. No, 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 no. A ver si me entiende. Que el perro está alzado. ¿Qué perro tiene, Agupa? No, que el perro está alzado. Yo no le doy ni un coctillo. No, que el perro quiere que le hagan el amor. Meta de agente siempre quita tener un cachorro de policía. No, pero no el perro. Hola, Policía. No, pero no el perro. Hablábamos de los perros. Yo amo a los perros, la verdad. Bueno, el perro que no me dejó dormir durante dos años y medio es un murder calling que era una de las razas que más me gusta a mí. Pero realmente, abierte, y entró un señor al bar otra vez. Otra vez. Y afuera había un perro, un gran danés. Eso es, enorme. Los perros gigantes. Tienen una lengua, parece una bolsa de agua caliente. No, 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 cuando te la alcanzaron. Sos perro divino. Se hizo una publicidad con dos gran danés. Ahora sale de nuevo, a partir de hoy, creo. Bueno, la vamos a ver. Cuando se agarra una jugadera así, te ríe. Y entra al bar un muchacho un poco nervioso. Delicado. Delicado. Sí, sí, a putasar, sí. Bien, entonces agarra el... Y dice, disculpe. La peluca. Dice, ¿de quién es ese can que está allá afuera? El grandote, el dice mío. Porque se le quiero comunicar, así se lo digo. Aunque eso es... Le quiero comunicar, en serio, que mi perro se lo acaba de matar. Así que tu perro me mató al perro enorme. Dice, ¿qué perro tenés vos? Dice, yo tengo un chihuahua precioso. Divino, tirumaño, rojo. Tengo, no tengo un dios, así divino. Así que tu perro me mató al mío. Y le decís cómo lo mató y se le quedó atragantado acá. ¡Bravo! Muy bueno, bueno, muy bueno. Arranquen con el problema. Che, voy a cocinar algo. Queremos comer. Queremos comer.